¿Cuál es la raza de perro más inteligente? ¿El 1, el 2 o el 3? En el puesto número 3 tenemos el Pastor Alemán. Es sin duda uno de los perros más fáciles de entrenar. Por ello, el Pastor Alemán es uno de los elegidos por los perros policiales y las unidades de búsqueda y rescate. En el puesto 2 está el Caniche, también conocido como Poder. Es uno de los perros que más facilidad tiene a la hora de aprender orden. Y el que es considerado el perro más inteligente del mundo es el Border Collie. Es considerada la raza de perro más inteligente del mundo. Destaca porque puede aprender una orden menos de 5 repeticiones, por lo que su capacidad de aprendizaje es increíble.